¿Sabes qué es la diferencia de usted y un libro? ¿Sabes qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? Que un libro trae muchas cosas y yo no sé nada No ¡Ay, cabrón! El libro trae papeles y tú no ¡Qué lastigada! Calma A ver, ya, sóplele ¡Sóplele! Con huevos más, los otros ¡Ah, no, madre! ¡Uno, no! ¡Ian! ¿Cómo te haces, amigo? ¿Cómo se le hace a las crias? Con botones! ¡Pierre, párea! ¡Uhhh! ¡No, tú, tío! ¡No, tú, tío! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Té, papi! ¡Té, té! ¡Jajaja! Apáganla, si no pierdes dicha coronavirus o no, así ¿Qué? ¡Fierre! ¡Sí, que ya sabe! ¡Sí, que ya sabe! ¡Bravo! oh my babies you know what the fuck is going to go down what the fuck are we going over there? Pennywise I'm Georgie, the Pennywise yeah there you go hi 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 hello I'm Georgie what's going on? coronavirus? 24 21 25 no no vas a llorar? why can't you llora? why can't you llora? no, no, no chingón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!